Bueno, primero decir que iniciamos un larguísimo debate cerca del mediodía de hoy y finalmente el Congreso de nuestra entidad ha definido primero adherir, como no había otra posibilidad aparte porque somos entidades de base de CETERA, ratificar los paros nacionales del 6, 7 y 8, estamos convocando a la movilización del día 6 y también en ese marco del día 8 adherir al paro internacional de la mujer trabajadora. El Congreso también está solicitando al gobierno de la provincia una nueva propuesta salarial no más allá del 8 de marzo y esa propuesta si existiera sería evaluada por la Comisión Directiva Central para ver si considera la Comisión Directiva Central debe ser puesta en debate en las escuelas. Si la Comisión Directiva Central entiende que esa propuesta sigue siendo muy insuficiente, se activan paros para el día 11, 12 y 13 de marzo. Vamos a ratificar entonces a 11, 12 y 13 de marzo en el caso de que no se llegue a un acuerdo salarial con el gobierno de Gustavo Borde. Efectivamente, estamos planteando no más allá del viernes 8 tener una nueva audiencia, una nueva propuesta. La Comisión Directiva Central la analiza y ese análisis va en dos líneas. O la llevamos a Congreso porque entendemos que debe ser evaluada por los compañeros o entendemos que sigue siendo muy insuficiente y se rechaza. En caso de rechazo, paro 11, 12 y 13. Uno de los temas que escuchamos aquí mientras se estaba desgraciando la Asamblea es el tema fundamental de la inflación. Claramente, la preocupación que tenemos con los índices inflacionarios, que licúan los salarios de los trabajadores, esa es la primera preocupación. Y teniendo en cuenta que 10.000 compañeros nuestros están en la franja de 15 y 19.000 pesos, lo cual es un salario que claramente impide acceder a los bienes mínimos de una canasta familiar. ...el impuesto en automotor y así podemos seguir enumerando los posibilitantes, en función de lo que sube a los compañeros, compañeros del salario, yo le voy a pedir a los compañeros congresistas...